Hoy culminó la audiencia pública de dos meses sobre Costa Salguero. Matías Barro de Taveña, legislador de la ciudad, cuenta con entusiasmo qué fue lo que sucedió en esos dos meses. Se han inscrito más de 7.000 personas en la audiencia pública durante el mes de diciembre y el mes de enero. Hemos tenido la posibilidad de escuchar a estas miles de personas desde muy jóvenes hasta adultos mayores que han dado una serie de argumentos que creo que son absolutamente rebatibles por parte del gobierno de la ciudad. Es que se ha permitido discutir lo que es el modelo extractivista que ha puesto el programa en la ciudad. No penetraba en la discusión pública, que es que es un modelo que tiene un plan sistemático de enajenación de bienes públicos.